La rareza en los sin 4 No pa' que te lo accesories El 26 de febrero No he hecho antes el vídeo Porque aparte de que me doy la mano Es que está con un gripazo que no ve Y he estado Mira todavía Hecha pedazos Bueno, no me he librado este año Yo ya he traído sin ponerme mala Pero no me he librado A ver que tenemos aquí Ah, por cierto Se ha actualizado el juego A la versión 1.50 No sé qué número 5 gigas y pico de actualización Porque como el martes sale esto Y ahora contaré unas cosillas En la partida que tengo ya Y lo voy a enseñar después Después del vídeo este del trailer Lo vamos a ver, lo vamos a mirar a ver qué pasó De unos mods que supuestamente no funcionaban Pero a mí me van, os lo digo después Que son un montón A ver Ha salido un trailer De un pack Que se llama Supuestamente Stranger Bill Va y sería uno A ver Y bueno, ha dejado todo con el Asim Un poco Porque Yo fui de las primeras que dije Esto es la rareza de los Asim 2 O sea, sí, bueno No sé nada que tenéis vosotros Pero bueno Yo jugué a los Asim 2 Desde que salieron Y los Asim 2 también Entonces y aparte Ha hecho En febrero 19 años de los Asim Entonces Están copiando muchas cosas De los Asim 2 Que faltan con los Asim 4 Y los Asim 3 Que echamos de menos Entonces Vamos a ver el trailer Le quito el sonido Para que no se haces copyright Que yo estoy tan muy tonto Últimamente No, llevo ya 5 años tonto Así que no es nuevo Vamos a verlo Ah, mira, por cierto Ya va mejor la cicatriz Ya tengo un poco Es que no puedo Y el fisio Me hace pedazo Pero también no puedo Puedo hacer esto Esto Nada Ni así Ni así Ni nada Suelte Parando un poco Un poquito así Mira ¿Ves? No puedo moverme de aquí Porque esto es Los dos sí Bueno, los dos sí Pero los demás bueno Y bueno Me cuesta muchísimo el teclado No puedo Casi jugar A una puta mierda De aquí Con el ratón Ay, mis saicos Que vaya que termine esta mierda Que puedo mover la muñeca a mí Vamos a ver el trailer Y os voy a comentar A mí me parece que va a salir Vamos a ver El martes Porque parece ser que Tiene un montón de objetos Y un mundo nuevo Porque hay 6 mundos, 7, ¿no? Pues hay un mundo nuevo Que es muy parecido a lo sin 2 Venga, vamos a ver Venga, vamos al lío Lío del sonido Ahí Venga A ver, esto por ejemplo A ver, eso que he hecho Vamos a ver Hay un mod Que a mí me funciona Que yo pensaba Que no me funcionaba Y lo quité Cuando cambiaron ¿Os acordáis que La actualización de Cuando salió En la Rumba a la fama ¿La Rumba a la fama? No, las actuaciones Los mods De script Iban a irse A tomar por culo Y yo tenía dos mods Que yo pensaba Que nunca me van a funcionar Que eran El sorcerer Y el de los zombies Pues los tengo en mi partida Después de supuestamente Haberle cambiado Todo A mí no me da conflicto Los tengo Y os lo voy a enseñar Y veréis cómo van Me he enseñado los zombies Porque el del sorcerer Exactamente lo mismo Yo pensaba que no iban ahí Yo lo he puesto No me da fallo Si me da fallo Lo quitaré Y he actualizado Todo mismo Porque lo de Sacify Necro Necro2 La cabotesis Se toca un poco el coño Y no Todavía no Pero bueno En fin Todavía no es eso Todo eso de Sacify Lo de Stray Bay Y todo eso Están actualizados Para 1.50 Que ya lo tengo Bajado En lo de la La Ifama El de los Tufay Y todo eso Bueno Y entonces Yo me quedé sorprendida Porque de los zombies Yo pensaba Que no iba ahí Y por eso lo quité Por si acaso Me corrompió la partida Pero me va No me da fallo Porque el Ensi El Ensi Comandes En cuanto hay un fallo Te mando una captura De que el mon no está bien Y no me ha dicho nada Bueno Entonces Esta tía fea Siempre le ponen más fea Que una puta mierda Están en África trabajando Bueno No sé qué les pasa A mí se me da rabia A mí me siento como racista Me siento yo Indignada Porque Siempre ponen a los Oscuros de pie ¿Qué pasa? Que los blancos no tenemos No hay un puto trailer En que hay una tía Con el blanca Siempre son morenos Y negruzcos Tirando a africanos Yo qué mierda No es eso Pero yo soy la que me siento ofendida Porque siempre Ahora se lleva Espérate Ahora se lleva ahora Es igual Ahora soy yo La que está ofendida Pero bueno No hay un puto trailer De los 100 que salgan blancos Se van a decir que es todo O súper moreno Me han visto Todas las dos por culo Pues bueno Pues está yo supuestamente En el mundo ese De los De El que sale El que va a salir aquí Siempre sale Eh Ha salido Espérate Es que me cabra Cuando lo he visto también Pero bueno Que se me saben Que parece que han estado En África de vacaciones Mirad Siempre igual Bueno No les gusta a la gente Nórdica A los de EA Pues bueno Para vosotros sois unos racistas De mierda Porque no queréis a gente Casi que escandinava Pero bueno Pues mirad Cuando me columpio A ver Seguimos viendo Esta tía Subentemente En el trailer Veo yo Que tiene una enfermedad Y tiene pinta de ser O una enfermedad rara Que te mata O son zombies Porque mirad Lo que sale ahora Se pone a vomitar Y mirad Exactamente La misma animación Que tengo yo La misma Que se han copiado El mod De los zombies Pues vosotros ponéis Mod zombie En google Y sale Sale A ver En el mod De sin Es donde está Y la han actualizado No Espérate Me he equivocado Ah Es de las columnas Que también te hago fallo Ese Quien sea La actualiza Está 22 de febrero Y está Voy a poner esto aquí Es muy intuitivo Esto que lo hace aquí Es que lo pongo mucho Mucho alto A ver Muy alto Está puesto Para que funcione Yo los sin Uy los sin Los mosques tengo Así que tengo un montonazo Me funciona A los 950 Creo que estos son zombies Vamos a seguir viendo Ay por cierto Me ha dado mucha gracia Porque yo soy militar Y hay muchos militares En este trailer Ahora que lo que pasa Mirad Por ejemplo Todos estos Ya vemos aquí Uy se escucha un poco A ver un poquillo No sé Tampoco se hace un poco Por el de este Esto por ejemplo Hay una cosa que parecía A los Sintra ¿Acordáis lo de Cuando aprendí A los Sintra Lo de Karate Pues esto Es una Era de madera Y los Sintra Había algo parecido Pues aquí lo han puesto También ya era hora Pues bueno De que pusieran esto Porque está El de ese de boseo Lo de para hacer yoga Y un montón de cosas Pero esto Para pegar patas no había Pues ya era hora De que lo pusieran A ver Mira Es que es verdad No hay un podotele Que se salga Una escandinava En ningún lado Que bueno eh Mira otra Otra que parece Que está en África En fin ¿Veis? Pues ustedes pensaban Que los europeos Somos de esta manera Y yo no son de Ea a ver ¿Qué pasa? ¿No os gustan los blancos o qué? En fin Mirad este barrio Vamos a ver Esto tiene pinta Es decir La rareza Acordáis que estaba casi vacío Y había Mirad las casas Que me acuerdo todavía Estaba Había una casa de militares Otra casa De alienígenas verdes Había un colegio Es que el barrio de la rareza Estaba muy vacío Era todo desértico Y vamos No había casi nadie Había cuatro casas Eso de los Había un Que es general Que tenía alumnos Destruyéndolos en su casa Y tenía un campo Entenamiento Así todo eso Pues parecía este Y luego bueno Aquí los coches que nos sirven Este parque bueno Todo aquí como desértico Me gusta mucho la iluminación Me gusta porque es muy clara La cosa esta No es como por ejemplo En el mundo este En Night Falls En los Sims 3 Que está súper oscuro Y en Folkete en Hollow Que aquí No se ve una puta mierda Pero mira como se ve aquí A ver Esto por ejemplo La gente sigue tosiendo aquí Yo creo que es que Son zombies Tiene pinta Porque no se Ojalá que sean zombies Porque es lo que me gusta a mí Y lo que me gustaría ya De este año A ver si antes de verano Saliera Universitario Necesito esa pasión Ya Que era mi favorita De los Sims 2 Era mi favorita Y de los Sims 3 De mi favorita Esa con Hacia Futuro ¿Veis? Salen militares Vamos a ver Vamos a ver La gente que es gilipollas Las que vamos a ver Había carreras militares ya En los Sims 2 En los Sims 2 sin 4 Pero creo que esta va a ser Como en serio Era como carreras militares Como la de a trabajar Que se ve Que van al cuartel Porque estaba Pero que no se ve Y en los Sims 2 Que también se quedó Había de la Armada Y de tierra Y de todo Y de hecho Yo me descargué Trajes 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 de todos los cuerpos Tengo de la policía Tengo de la Guardia Civil Tengo los míos De la Armada Tengo esos Todos Los tengo porque me gustan Y bueno Yo tengo una Una academia en mi partida Enormemente grande Que la he hecho yo Pero profesión como tal No estaba Hay Hay un youtuber Que se llama Que es un americano Que se llama Gentis Gentis Como así se llama Que hace Hay trabajos Que son En el Cuando va A buscar trabajo En la En el panel ese Que sale Ha puesto un montón Influencers No sé qué Y hay uno de ellos Que es militar Y lo ha puesto Que sale todo lo que necesita Las cosas físicas Todo eso Pero bueno A mi me gustaría Que se hiciera Como el doctor Como el de Pues como esto Como lo que sale En la expansión De trabajar Pues eso Pues creo que lo más Incluido así me parece Que se vea Que trabaja en un cuartel Eso es lo que molaría Nadie lo sabe Hasta que salga Así que bueno Ya lo veremos a ver Creo que Hay un cuartel por ahí A ver si se puede De verdad Profesión militar En serio Como tal La astronauta Que está también Que ahí Que puede hacer tu Que hay un planeta alienígena Que te pueden mudar allí Como eso O como lo de los médicos O como lo de los otros Pues como sea Como guay Yo tengo muchas ganas De que Yo Que estoy lo sin Tener mi profesión Esa Joder que no está Pero bueno A ver Lo siento está Lo siento también Y ya quedamos aquí Aquí esto por ejemplo Mirad Esto está muy chulo Yo no sé que cojones Pero Esta Ah mirad Una caravana Vamos a ver Yo tengo una caravana Porque tengo 22 gigas De contenido personalizado Tengo coche y caravana Que te Bueno Que son Con humos que tengo De coche Simplemente tú pinchas Y te ponen A explorar Onde sea Y te hace como El taxi De los cintos Tú te subes Y en vez de ir andando O en avión Porque aquí los encuentros Es que como no Es que me hace gracia Cuando salió al principio Mucho En 2014 Te salías Y a casa del vecino En avión Y aquí siempre En vez de ir para antes Va para atrás Ahora se va en avión Más rápido Va a casa del vecino En helicóptero A ver Esto me lo montonazo Mira Y esta tía Esta ropa Y este feo No sé Pues yo que sé Estos son objetos nuevos Todos Y lo de la Espero que la ¿Cómo se llama esto? La La caravana sea Funcionar No sea que tú te metes ahí Y no sea lo que Lo que con él está haciendo Es como los cintres Que se pueda utilizar Vamos a ver Porque la limusina Yo la tengo aparcada En mi casa La de Road to Fame Y está ahí Como de adorno Yo le puse el mod Y me funciona Pero no molaría Yo que a veces Vi que los coches Nos vamos a quedar Con las ganas De que salgan Pero bueno Esto lo han grabado Como mola Porque ahora como está Se actualizó Lo de A ver En la Road to Fame En Road to Fame O en la Season No En Road to Fame Se actualizó Se actualizó Lo de la tercera persona No La primera persona Uy La tercera persona Primera persona Eso Uy A ver Y lo han hecho Y lo han hecho Como cinematográfico Y está chulísimo Vamos a ver Qué pasa aquí Creo que están enfermos Aquí pasa algo Vamos a ver Mirad que cara O consumen droga Porque como Ah por fin Ah hablando de droga Aunque no eso El mod del tabaco El mod de la droga Pasa mental De no sé No me acuerdo Quién era El que lo ha hecho Está actualizada Para unos 50 Que os lo bajáis Que lo sepáis De hecho Los fallos que daban De cuando tú estabas Lo de la policía Que no venían Cuando pillaban al traficante Y tu traficante de droga Que te pasaba a ti la droga Eso que había Tiene un fallo Ese lo han arreglado Por cierto Ya así funciona Y que nunca llegaba A tu buzón También lo han corregido Porque tú pedías ¿Te acordáis? Que en los ordenadores Tú pedías Es como lo del mod del sexo Que tú pedías los tampones Y los preservativos Y todas esas cosas Por el ordenador ¿No? Te llegaba el correo Y a veces Había un fallo Y lo que sea Mira que camiseta por cierto Llegaba Que no llegaba Casi nunca A las cosas O tardaban mucho Pues ahora llegan En el momento Creo que al día O así Te llegan Las cosas esas De también actualizadas O eso Mira Por ejemplo Eso A un momento Me he dicho un poco Para atrás Eso es ordenador Esto Esto es nuevo Esto no estaba Yo tengo muchos ordenadores Bajados Pero este no me suena De que esté Porque este es más pequeño Y ese gorro nuevo Pero si eso ¿Sabéis lo que parece esto? Una oscuridad de patatas Vamos a seguir viendo ¿Veis la pelota militar De estos enfermos? Vamos a ver Por una parte Me gusta calles militares Pero es que la habéis puesto Ea ¿Qué pensáis? Que son todos unos drogadictos Yo me fui un porro hoy Y a los tres meses Estoy en la calle En fin Imaginaros Es decir Vamos un ejemplo O al decir No sé ¿Qué le pasa? ¿Que están todos aquí Con el SD o qué? A ver qué es lo que van a hacer La ropa Exactamente La misma La misma que los sin dos Es decir La casa que hay Y la rareza De la familia milita Y el general Exactamente la misma ¿Veis esto? Esto mola Porque una de las cosas Que yo sí digo En los sin cuatro Que no está los sin tres Y eso sí Lo hecho de menos Los sin tres y los sin dos Es poner las cosas Grandes y pequeñas A mí eso me encanta Porque por ejemplo Tú te puedes descargar Maquetas de coches O objetos pequeñísimos Y ponerlos enormes Y tiene la misma lectura Está guapísimo Eso de los sin cuatro Está chulísimo Y siempre lo diré Tanto yo con las cosas Que me dan por culo Como las cosas Como las que no Pero es que eso es así Y aquí están buscando A no sé qué Es como si fueran Cazafantasmas Han mezclado Aquí A también A alienígenas Están buscando Yo no sé qué están buscando Ahora Este traje Me ha ido mal a la atención Porque yo he visto el trailer Antes A ver Yo he visto vídeos De gente que lo subió Esto es una mezcla Entre espacial Y No sé qué pojones Cojones Esto es un astronauta Extraño No sé Porque el traje de espacial Está aquí En los sin cuatro Si vais a modo construcción Y tenéis el cohete Y tenéis la habilidad espacial Pues podéis Ir al planeta ese Al signo ese Como se diga Al signo ese Como se diga Ese caballero Que está muy chulo Que bueno Que puede hacer una ocasión Ahí Pues este traje Parece Yo sé Del espacio Vamos a ver Esa piedra nueva También Eso A ver Estoy todavía ¿Veis esto? Uh Creo que los militares Están puestos aquí Son militares Pero son militares Cazafantasmas ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que es cojones? Pasa aquí A ver Aquí tomamos más drogas Como digo yo Madre mía que leche A ver Hay una piedra muy chula ¿Dónde está? Y esto Me llama la atención Porque esta gente No sé quién son Yo creo que en el mundo ese Va a pasar historias Y eso mola ¿Acordáis la...? En los sin dos Aparte de los sin dos Hay más sin dos Con historias Las historias de la vida Las historias de mascotas Los sin náufragos Y todo eso Tenían Su modo libre Pero aparte tienen historias Que te cortabas un montón de cosas Tienes que Que seguir con la historia Pues no sé qué van a hacer aquí Pero estas tías tienen muy mala pinta Estos O son del FBI O son de la policía secreta Pues tienen Pinta de ser eso A ver Yo no sé Esta mitad Que lo que es conectación Y por ejemplo Esto Esto de aquí Esto Estas cosas Esto La Estos bidones Son nuevos Pues yo tengo Yo tengo un montón De Urban Como cuando me Cuando salí urbanita Tengo un montón de cosas De urban De De cosas De ciudades Tengo Como es Al acondicionado Yo no sé Máquinas De industria Tengo así un montón de cosas Que me gustan mucho De esas cosas Entonces Los apartamentos Decorarlos Así Con esas cosas Con tuberías Con todo eso Este bolino Nuevo Esto Que cojones Está pasando aquí Vamos a ver Es que no sé Que está pasando Madre mía Por esto Mi cumpleaños Me lo he pasado muy bien Fue el 20 de febrero Y bueno Visité la Mi casa Como si está cargando Pues ya Ya contaré en un vídeo Ya lo veré Ya lo veré Lo veré Lo veré en el canal Pues ya está Aquí está Stranger by Opile Opile Como vosotros Lo sabéis De los cornes decirlo Origi Gimai Bueno Disponible El 26 de febrero Yo me voy a ver Esto Bueno Tiene muy buena pinta Militares FBI Y bueno Aparte el símbolo Me llama la atención Porque el símbolo Es una cosa de química Me encanta jugar Es que está chulo Uy 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 Que chulo A ver Yo leo por ahí Un montón de cosas De copilación De cada vez Yo no sé Está claro que es como Si fuera la serie Yo no la veo Porque no me gusta Me gusta Dark No me gusta la serie Stranger Things Pero que la vea Pues bueno Pues ya está Cada uno con su gusto A mí no me gusta A mí me aburre Yo vi Cuatro episodios La tuve que quitar De la aburrea que es En fin Creo que tienen pinta Dicen Dicen Como yo no la he visto mucho Que tienen pinta De ser como la serie De Stranger Things La de Netflix Pero bueno Corta que vídeo Y se me hace muy largo Y ahora después Dirán lo de los modos En otro vídeo Ay que guay Me encanta Ea por favor Quiero Los universitarios Y por favor Más que otros sobrenaturales Y si aquí es verdad Que están los zombies Si es verdad Que en este país Están los zombies Creo que para mí De que todos sobrenaturales Me faltan los magos Aunque mi mod De magos Funciona Funciona No me ha hecho corrupto Como digo yo Pero quiero una cosa De verdad Como los intres Que haya varitas Que haya Conjuros Que haya tiendas de alquimia Eso lo quiero Por favor Porque me encanta Y no está Pero bueno Cuando salga Haremos la review Del pack Porque por supuesto Lo voy a tener Hombre Y ya está Y ya está Y ya pasalo bien Y ya pasalo bien Y ya pasalo bien